Para el Polito, el Polito, el Diablo, todos los ingobernables, el Pandera, Tío Chelas, Piratas, Zul y Vero, Ingobernables y Ponchitos, Parake Oscova, Piloto, Allá en Gana RDC de Xonaca, donde se acompaña mi hija. Bueno, vamos a la música, damas y caballeros, y vamos a bailar. Les quiero informar a ustedes que así de voladita ya tenemos el disco 1, tenemos la grabación del disco compacto de la noche, volumen 1 para ustedes. Vamos a escuchar la voz de mi gran hermano Armandito, ellos son los maestros cumbia. Escucha. Oye, ¿cómo son la Máster Boy? Esta noche la hermosa la es de su papá. Vamos a la pista. Noches laguneras. Vamos a ver cómo son la Máster Boy. ¡Al grito de guerra! ¡No, no, no! ¡Máster Boy! ¡Escucho González! ¡La fama era! ¡De Chuchito! ¡Todos los chicos de esta hora! ¡Y dice... ¡Sonrisa! ¡Ángel malvado! ¡Ángel malvado! ¡Todos los... ¡Lonáticos de la 25! ¡San Antonio Abad! ¡Juanito Chavito Chese! ¡Esta noche la hermosa Cursi! ¡Van al pequeño Antonio! ¡Siempre más el boy! ¡Máster Boy! ¡Ven a Máster Boy! ¡Escucho González! ¡Escucho González! ¡Máster Boy! ¡Máster Boy! ¡Para que chupe el oso! ¡El oso de Zaragoza! ¡El oso de Zaragoza! ¡Papa el amor de su vida, Verito! ¡Máster Boy! ¡Máster Boy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Máster Boy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡It's set! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Para Vélezamanía! ¡Para el compadre Eric! ¡Esta noche con Lula! ¡Vámonos! Ruta 28, unidad 14 Máster Boy El famoso rap de El precioso de la El sonido Para la gente de Pachuca Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Máster Boy Echale pico Esa noche en el Espacio Se pasa el hoy Echale pico Los Alcólicos anónimos Vamos a bailar Echale pico 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 Para el famoso Panda, Roger y los carroñeros de la Rusia, esta noche más el boy, Fabián y Samores Sela, los pequeños sabrosos Cristina, Rodolfo, Antebo Bómezquiqui, el Andalajete de Miraballe, los Panchitos López, del Ceseja, Enseparables de la Zona Azul, Ezecha Belote, Sobor, Carmelita, Afache Sobrino, Lunita, Azul, Hermosa Marisa, De Chapulgo, Esta Noche, Ale R. González, Cristina Lupita Hidalgo, Ezeñez Parachucho, Juan Amazalgo, Máster Boy, Esta Noche Paranel, toda la banda BJ de Mazanilla, los que, Estad Técnico, Vania 97, Ezez, Máster Boy, Ezez, Máster Boy, Ezez, Máster Boy, Ezez, Máster Boy, Diablo Todos Ingobernables del Pandela, El Chela, el Pirata Azul, Ezez, Máster Boy, 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 Ezez, Fue para la fuerza letal de Miguel Martínez Organización doblece El sonido Toda la banda jugosa Este famoso Mollejas Jugosos del Valle Hermosa Yaxa Hueso 34 Más Master Boy La hermosa Marisa Sabor Fabián Hueso la hermosa Anita Papi, cada guirrán y camarón Preciosa dulciera Ay, que fue su cumpleaños Todos los amos de sabor La chica Yeye La llenando la gente de Miravalle Chapulín Noido Aquí vamos a Kiki Esposa Kauni Salgo Cinta de la Cumbia Para Derey Caprichosa Los ranchos chiclosos Para Zona Sur Para los acá siete La frontera de la cuarenta y dos Y los pereces dos El J.J. El Alba Alejandro Ciel Carolina Adrián Prenda J.R. Ángel Poqueña Selecia Para Milka Para Milka Demérico Cabriles Pequeño Luz de Geita Para el compadre Alfonso Bayán Nueva York San Aguita La Valle Son dos dos Richard Ronda Luz de Geita Para Piolín Los Andes Van a Mil Amores Peñas de Clavequero Esa noche es apoyar Master Boy Acuniza para ustedes Damos y caballeros En acción Alfredo Vélez Vieja amiga Oscuridad Otra vez quisiera hablar Porque Malditas drogas Una visión Es suave Al saludamos Al famoso parejota Iba cambiando Mi manera de pensar La hoy Master Boy La escucho En el silencio En el silencio En sueños Caminaba yo Entre la mierda Y la ciudad Todo lo que hace El maldito alcohol Bueno pues queremos saludar Queremos saludar Al famoso parejota Para el Joto Para el famoso Chicles Hoy nos está acompañando A toda la banda Master Boy Que nos está acompañando Para la Barbie Todas las laguneras De corazón Todas las mamacitas De corazón Noches laguneras Para Mi playera No te hagas güey Mi pinche playerita Tiene que destener Mi nombre atrás Para producciones De Escapoyés Que en esta noche Nos está acompañando Claro que tiene este programa Y bueno Damos y caballeros Vamos a presentar De volada Dos temitas Así de corridito De voladita Nos vamos con dos temitas Bonitos Para que este público Se deleite Sí